¡Hoy va a llover, por ejemplo! ¡Hola a todos si estáis viendo un calamar cualquiera en GoldenEye Episodio 10! Así que vamos a ver si esta vez nos conseguimos pasar esta pantalla. Ya sabéis que es un poco complicada, ¿vale? Vamos a ver, hay por ahí un comentario que me ha gustado bastante y quiero probar en este episodio, que venía a ser, si yo dejo pulsado el botón de cambiar arma y le doy al gatillo, efectivamente rota en la dirección opuesta para cambiar de arma, ¡magnífico! ¡Venga Natalia, por favor! ¡Vamos a ver! ¡Venga usted, por favor! ¡James, you are wonderful! ¡Estuviste fantástico! ¡Lo sé! ¡Siempre lo estoy! ¡Va, vara! ¡Venga, va! ¡Ábreme! ¡Ya está otra vez haciendo como que sabes lo que hace! ¡Ay, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero si no está ni el simbolito de Windows ni nada! ¡En fin, vámonos! ¡Ábreme, mujer! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Jolín! ¡Ay, qué pesadilla de él! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Wa! ¡Qué pasa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Va! 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 No sé por qué no me estaba haciendo mucho caso al gatillo del mando, pero bueno! ¡Pa, pa, pa, para, pa! ¡Venga, dale caña! ¡Va! Y las remotas y todo eso... ¿Era por aquí? ¡A ver! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por ahí! ¡Vale! ¡Joder! ¡Jeans Bond, eh! ¡Es que se queda solo! ¡Vale! ¡Esta está cerrada! ¡Venga! ¡Que ya nos queda poquito este juego! ¡A ver si consigo pasarme la pantalla! ¡Vale! 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 ¡Yopa! ¡Ahí está Boris! ¡Qué pasa compañero! ¡Eh! ¡Que te calles! ¡Jeje! No he podido evitarlo. Me caí un poco mal. Madre de mía, están poniendo al galdo. Vamos a dejarlo, ¿eh? ¿Por dónde era, por cierto? A ver, ¿por aquí? ¿Tal vez? Nana. Nana. Wiki chiqui Nana. La, 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 la. No me acuerdo, de verdad. Estoy aquí intentando hacer tiempo mientras me acuerdo. ¿Por aquí, tal vez? Ajá. Vale, vale, vale. Esto ya se ha hecho. Vamos, Natalia. He visto lo que ha hecho a Boris. No ha sido muy interesante. Era solo un programador, James. No necesitabas matarlo. Ya, pero es que no... Se va el ascensor porque no le ha gustado mi actitud. Eres una desgraciada, desagradecida. Ay. Si es que le quería en el fondo. Venga, segundo intento. No hace falta ponerse así, Natalia. Nota mental. No hay que matar a Boris. Porque a la mujercita le gusta el Boris. Venga. Ay, por Dios. Otro sordo mudo. Está lleno, eh. El país, de verdad. Bueno, vamos a ver. Venga. Vente para acá. Estuviste maravilloso. Sí, ahora. Venga. Dios mío. Qué paciencia hay que tener con esta mujer a veces. Venga, por Dios. Va, va. Chica, chica, va, va. Venga, vamos, Natalia. Que sí, que está cerrado. Venga, ábreme. Ay, por favor. Venga, ánimo. Vamos, 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 Natalia. Ábreme a ti. Gracias. Vale. Ok. Unas minitas que no sé para qué las quiero muy bien. Ah, ya sé para qué. Las usaré como estrategia. Para la sala de luego. Qué listos hoy a veces. Venga, vamos. Epa. Vale, a ver. Vamos rapidito. A Boris no hay que matarlo. Nota mental. Venga a calamar. Que tú puedes ganar. Uy, al pie. Te lo he dejado hecho una pena. Ala. Ya pasó. Vamos a ver qué dice este ahora. No te preocupes por mí. Solamente mira por mis ordenadores. Estate quieto. Tontaco. Por favor, no me dispares. Te rebelión me hizo serlo. Si ya lo sé todo esto. Vete ya por ahí. Bueno, me voy yo. Ja, ja. Soy invisible. Que me dejas en paz. Tío pesado. Me da igual tu vida. A ver quién. Ha salido de la nada, ¿no? En principio. Igual que ese. Ah, los guardias que aparecen de la nada. Bueno, a ver. Estoy llegando. Vente para acá, mujer. Vamos a acabar con esto. Había munición aquí. Aquí. Vamos para abajo. Y vamos a ver si lo conseguimos proteger esta vez. Venga. Dale. Haz magia, mujer. Vamos. Ay, no me acuerdo de cuál era la contra. Sí, claro que no te acuerdas. Oh, no. Pero cómo lo vas a saber si no has hecho una todavía. Mandurriana. Bueno, vamos a ver. Una por allí. A ver. Y otra por allá. ¿Vale? Venga. Venga, va, va, va. Va, va, vamos. A ver. Vale. Ni se te ocurra. Ah, por favor. Esto va a pintar muy mal. Es que la puntería de este juego es muy difícil. Vale. Ah. Vale. Es parte de la gracia también. Que sea complicado. Vale. Podrías hacer un poco menos ruida. No puedo irme a pensar. Cállate. Guarra. Hazlo y calla. Sigue vivo, ¿no? Venga, pesado. Ni se te ocurra. Lo que no tengo es chaleco. Y eso me fastidia un poquito. Pero bueno. Vale. De momento va bastante bien. A ver. Ahí viene otro. Vale. Que te mueras, pesado. Vale. Por ahí venía otro. Campando panchamente. Ala. Por ahí viene otro. Vale. Bueno, la verdad es que tampoco se está poniendo esto. Pero. ¿Dónde? ¿Quién? Pero si no había nadie. Pero qué. Pero qué es esto. Pero qué es esto. Pues el tiempo vuelve a ser lluvioso. Porque. Porque no. No hay nada que me ha molestado en un juego. Que el hecho de que no. Sean justos con uno. No había nadie. No podía haber muerto. Era imposible. Si no cumple estas propias reglas. Pues no mola. ¿No? Ahora resulta que lo mata al aire. Joder. Por favor. Venga. Otra vez. Epa. Que se cierra. Vente para acá. Dios mío. Qué paciencia hay que tener. Es que no entiendo. ¿Por qué se ha muerto, macho? Ha explotado el ordenador. Pero. ¿Por qué? Si nadie disparaba. Dios mío. Ábreme la puerta, maja. Anda, por favor. Ay. Venga. Ábreme. Por favor. Esto es lo peor de toda la misión. Vamos. Bien. Venga. Ay, Dios mío. Qué pesados que son. Moriros un rato todos ya. Y dejadme en paz. Y encima vas de franciscano. Y tú también. Tío feo. Pa, 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 pa. De hecho voy a pasar de Boris como de la mierda. A la fuera. Esto me irrita ligeramente. Venga. Vamos. Vale, vale. Vale. Y vale. Bla, 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 bla. Que me dejes en paz. Na, 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 na. Venga. Bueno. Vamos a buscar otra vez a la mujer esta. Ábrete. Vente pa' acá. Bajamos. Enotadasques. Por favor. Venga. Tercer intento. Venga, Natalia. Dale caña. Ay, que el Facebook. Que me lo han robado. Ay, yo. Ay, Ivonne. Que me han robado el Facebook. Que tenía ahí la boda de mi prima. Ay, mi prima. Que me ha robado las fotos. Mi amigo me importa. Miau. 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 A ver. Vamos a probar. Desde aquí arriba. A ver qué pasa. Igual es una buena estrategia, ¿no? Hay que probar cosas. De momento parece que todos vienen por ahí. Así que está bien. Necesito cobertura. ¿Y qué te crees que estoy haciendo? ¿Bocadillos? ¿O qué? Contaca. Mamarracha. Necesito cobertura. ¿En serio? ¿Cómo? Es que te mataba. Venga. Vale. Esta es una buena estrategia, por lo visto. Vamos a ver si esta vez funciona. Chantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant A ver, vamos a bajar un poquito para que se calle. Ahí estás. Venga, sigo. ¡Ay, que fallo todas! ¿Dónde vas? Vale, vale, vale. Vale. Tengo que estar abajo. Dios mío. Venga. Tío, qué rollo, de verdad. Vale. Vale. A ver si ahora no muere de pronto, ¿sabes? Sin quererlo y eso. Venga. Por ahí vienen dos. Ajá. Vale. Venga, vamos. Natalia, hija. Lala. Pues nada, aquí estamos pasando el rato en Cuba. A mí cuando me dijeron que íbamos a Cuba pensaba en otra cosa, pero bueno. Está visto que las agencias de viajes ya no son lo que eran antes. Eh. Eh. Vale. Vale. Vale, que se me escapan. Esto es tenso, ¿eh? Porque es que en cualquier momento me la pueden liar otra vez. ¡Bien! La órbita ha fallado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Joder! Vámonos de aquí. Vete a la superficie, Natalia, que me voy a por el malote. Buena suerte, James. Te estaré esperando. Ah, por favor, por fin, Dios mío. Ahora que me maten, ¿sabes? Porque es lo que me falta. Venga, vámonos. A ver. Vamos a ver por dónde será. A ver. Esto tiene buena pinta, desde luego. Vale. Oye, había dos objetivos, porque me molestaría ligeramente. Proteger a Natalia incompleto, destruir esto incompleto. Vamos a ver dónde está esta mujer. Vale, se ha ido. Bien. 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 Me alegro. Vale, venga. Que esto ya está casi hecho ahora, así que sí. Vamos a ver. Por aquí que estaba bien. A ver. Esto no se rompe. Tengo que buscar lo que sea el objetivo C. Es muy importante. Vale, vamos a ver. Ahí hay un señor. Vale. Vale. Muy lento, James. Muy lento, pero... ¿Qué me estás contando? Tengo que proteger a la desgracia aquella, pues no puedo hacer más. Vale. ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere sopa de balas? Toma, consome de caldo. Consome de caldo. Consome de balas. Un puré marchando. Aquí nadie ha oído nada. Nadie sabe nada. Estos guardias... ¡Uy! Por favor. Qué bien. Venga. Vale. Vale. Ok. ¡Ting! Esto me suena. Pero esto de aquí... Vale. ¡Qué funky estoy! Soy James Bond. Ven aquí que te mato un montón. Yeah. Ajá. Esto me suena. ¿Por qué he venido yo, no? ¡Ah! Esta puerta está abierta. Pero por aquí es donde acabo de entrar yo, ¿no? Estoy un poco... Un poco que no entiendo nada. En fin. ¡Hala, hala, 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 tío! ¡Animal! Estos funcionarios, macho, con tal de no trabajar rompen los escritorios, lo rompen todo. Es broma. Me estoy un poco perdido ahora mismo. Por el ascensor, a lo mejor. A ver. No me gustaría llegar al final de la misión sin haber... Ahí está el ascensor final, probablemente. Cosa que no queremos. A ver. Vamos a ver. Con calma. Vale. ¿Y dónde estará eso? ¿Qué será eso exactamente? Tengo ni la más remota idea. ¿Quién me dispara? Allí. ¡Muérete! ¡Ping! No me la quiero jugar subiendo un ascensor. ¡No quiero! Vale, fuera. No tengo ni idea de dónde tengo que ir. A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, esto pinta bien, desde luego. Vale, vale, vale. Ok. Vamos a ver. No, 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 no. Venga. ¡Au! ¡Ah! Desgraciado. ¡Cucu! Vale. ¡Ah! ¡Au! Dios, voy a morir. No me apetece. Venga. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Ok, vamos a echar un vistazo por aquí y a ver qué vemos. Esto está tenso, ¿eh? Yo creo que tiene que ser todo esto, tío. Tío, todo esto tengo que romperlo. ¿Puede ser? No sé. No os pongáis pesados a seguirme, por favor. Vamos a probar. No, porque sí. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Vamos, saca algo! Dios mío. Al final, ya verás. Bueno, mira. Es que no lo encuentro, tío. Venga, va. Vaya tontería he hecho ahí. Ay, no sé qué tengo que hacer. Ah, Dios mío. A ver. Es que eso tampoco es... Vale. Au. Me ha dolido. Vamos a probar a romper cosas de estas. A ver. A ver qué pasa. Tampoco. Ay, no sé. Aquí hay otro. A ver. No me persigas si buplee. Ala. Venga. Tal luego. A ver. Vamos a ver. Vámonos de aquí. Así. Me estoy quedando sin ideas. Me la juego. Me la juego. Me la juego. No. No. Tío. No. Esta no me la voy a pasar en la vida. Tío, pero ¿dónde están las armores Mindframe de esos? A ver si pone algo. Es que no dicen nada tampoco. Un poco. En fin. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que en el siguiente ya sí me la pueda pasar. Esta es la pantalla más complicada de todas. Ay. Un saludo. Y hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo.